¿Qué es la palabra del Señor? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos invita, como siempre, a reflexionar, a caminar, a dar pasos muy importantes en nuestra vida. Hoy nosotros estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿cuándo ustedes, abrazados en la fe, recibieron al Espíritu Santo? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les preguntó Pablo. El de Juan Bautista, respondieron. Pablo les dijo, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en él, que vendrían después a él, es decir, un judío. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impulsó las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Queridos amigos, es interesante aquí, sobre todo es una cuestión problemática de la comunidad, porque algunos, pues, Juan Bautista fue indígena. Acuérdemos, ah, es la Mesía sin nada. En su tiempo era bastante difícil, era comprender quién es el Mesías, Jesús, Juan el Bautista. Pero aquí el evangelista, hecho de los apóstoles, nos va mostrando muy bien y claramente. Lo que Juan el Bautista hacía era predicar, predicar justamente, pero, ¿de qué manera, queridos amigos? De que ellos pudieran entender que es un bautismo de penitencia, es decir, un bautismo de conversión. La Juan el Bautista, y añande. Y me parece que eso es tan lindo, sobre todo, hoy recordar y hacerlo aquí en nuestro país, en nuestro Paraguay. ¿Por qué? Porque justamente es un llamado que Dios nos hace, a todos. Es un llamado que el Señor nos está haciendo para que nosotros, ¿verdad? podamos vivir, y vivir bien, ¿verdad? De acuerdo a la dignidad de los hijos de Dios. Juan el Bautista, con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Queridos amigos, vamos a pedir esa gracia, especialmente, la venida del Espíritu Santo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.